¿Qué tal? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Analia Sánchez, soy profesora de esta institución y a través de la materia que llevo a cabo de una de ellas que es Proyecto Organizacional de sexto año, una de las propuestas pedagógicas es justamente que los chicos puedan ser emprendedores, en realidad emprendedores de su futuro. Por lo tanto, más allá de la teoría, llevamos a la práctica una serie de emprendimientos, algunos con características enteramente solidarias y otros también para obtener recursos, que los chicos incluso lo utilizan de pronto para recursos para su viaje de egresados. Por ejemplo, hoy en este caso estamos haciendo una feria de comidas a total beneficio de la cooperadora de la institución, o sea, de la escuela. También han participado anteriormente preparando mediendas infantiles que justamente fueron llevadas también de carácter solidario, que previamente también pedimos ayuda a nosotros, a uno de los jardines acá de la comunidad. También con el tema de inundaciones estuvimos presentes buscando y tratando de aliviar alguna situación con respecto a ropa que hemos alcanzado, calzado también. Hemos ido por máximo paso a este, en más de una ocasión. También hemos repartido dentro del centro de la comunidad. Y en realidad lo que se intenta es generar en los chicos esto de que, bueno, detenerse un momento, mirar al otro, es justamente decir, bueno, acá estoy. Por eso el proyecto se llama Cuenta Conmigo, no estás solo, desde el punto de vista solidario. Desde el punto de vista económico, ellos se pusieron su nombre, que es Emprendedores 2019. Cuenta Conmigo, no estás solo, 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 no estás solo. Muchísimas gracias.